Tal y como es obligado, este jueves se ha producido la reunión del Comité de Seguimiento del Programa Operativo de los Fondos FEDER para Ceuta, una cita que se ha desarrollado en el Hotel Puerta de África y en la que se ha analizado el desarrollo de los objetivos de 2016. Entre los programas que ya se están desarrollando, ha explicado el director de Procesa, se encuentran las ayudas a empresas y autónomos, así como algunas de las actuaciones previstas para la barriada del Príncipe, como el acceso sur a la misma o el vial del Puente del Quemadero. También se están haciendo actuaciones en el eje 9, que es el eje que está enfocado en su totalidad a la barriada del Príncipe, ya se ha hecho una actuación que ya está ejecutada, que es una infraestructura que da acceso a la barriada por la parte sur y que mejora el tráfico de los transportes públicos. Se ha iniciado ya la obra, aunque no se recoge en el informe, porque existe un informe desde 2016, pero se ha iniciado ya la obra del vial que rodea al Príncipe por el Puente del Quemadero, que va a dar acceso a la frontera directamente, que es una obra muy importante. La cita ha servido también para que desde Ceuta se haya solicitado una reprogramación por la que se dejará de lado el proyecto del cable de fibra óptica para emprender otros que tienen que ver con la seguridad ciudadana, la conocida como Safe City y los servicios a la ciudadanía. Como sabéis, el eje 2, que contemplaba un cable de fibra óptica que unía la península con Ceuta, finalmente ese proyecto no se va a acometer con cargo al FEDER. No digo que no se vaya a acometer, se va a acometer con fondos privados, pero no con cargo al FEDER. Por tanto, vamos a utilizar los fondos de FEDER en otro tipo de proyectos, encardinados en ese mismo eje, que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, la sociedad de información, y que va a ir ligado a la seguridad ciudadana y a lo que se denomina Safe City. Igualmente, estos fondos se destinarán a la mejora de la eficiencia energética con la sustitución de gran parte de las luminarias de la ciudad, algo que irá ligado al plan de barriadas o la instalación de una estación de medición de la contaminación, cuyo proyecto ya se encuentra redactado. El representante de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, Ricardo Ferreira, ha puesto de manifiesto en su encuentro con los medios que no se puede olvidar que es la Unión Europea la que aporta un 80% de los fondos con los que se llevan a cabo estos proyectos, unos fondos que ascenderán a 54,7 millones de euros hasta 2020. El programa operativo de Ceuta prevé una inversión de 54,7 millones de euros en Ceuta en total hasta 2020. Es importante notar que estas inversiones del FEDER, estas inversiones de la política de cohesión, son en grande parte financiadas por la Unión Europea. En este caso, el programa operativo de Ceuta es financiado a 80% por la Comisión Europea. Ferreira ha destacado la importancia de estos comités de seguimiento, ya que permiten el contacto directo entre los socios y permiten garantizar que los fondos son bien aplicados. El representante de la Dirección General de Política Regional ha destacado también cómo el impacto de estos fondos ya se nota en Ceuta, especialmente en lo que se refiere al apoyo a las empresas. Ya el informe de 2016 ya relata apoyo a 52 empresas aquí en Ceuta y hace poco nos presentaban que a fecha de 1 de mayo de este año esta cifra ya ha llegado a 149. Esto es decir que ya se ha atingido el hito que el programa prevía para 2018, que era apoyar 90 empresas. La Dirección General de Política Regional ha destacado en Ceuta